Bien, tenemos una invitación para hacerles y tiene que ver con una nueva edición de la Correcaminata del Colegio Nuestra Señora de Begoña. Nos visitan aquí en el piso de Informadísimas. Verónica Más es la directora de la institución, acompañada por uno de los padres en esta ocasión, Santiago Subigara. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, una nueva edición que es la número... Estamos en la número 6. Perfecto. 6-7. Estamos un poco en disyuntiva con esto de la pandemia. Claro, quedó ahí algo pendiente. Quedó algo pendiente. Cuéntanos cuándo es, cómo se preparan para el evento. Bien, la Correcaminata sería el sábado 14 de mayo. El horario de inicio aproximado es las 14 horas. Hay una actividad para caminantes y una para corredores. ¿Caminantes cuántos kilómetros? Tres kilómetros aproximadamente. Bien, ¿y corredores? Siete. Corredores siete kilómetros. Muy bien. Y vos, Santiago, como papá de la institución, participando, ¿cuánto los ayuda esta Correcaminata? Y si tiene algún destino especial o es para gastos en común. No, no, esto siempre nos ayuda, bueno, el colegio ayuda un montón. Y el destino, bueno, Vero sabe cuál es el destino bien. Todo va al colegio, crece, el colegio crece, es impresionante lo que crece. Y bueno, todos tenemos que colaborar y se hacen estos tipos de cosas para poder ayudar. Bien. Respecto a la actividad en particular, ¿desde dónde, bueno, salen? ¿Cómo es el recorrido? Porque por ahí hay gente que es la primera vez que quiere participar de una Correcaminata y, bueno, quiere estar al tanto de esto. Bien. Primero, este año el colegio cumple 10 años, ¿sí? Entonces es uno de nuestros primeros grandes aniversarios. Ya 10 años que estamos juntos. El jardín de antes. El jardín, sí, tiene muchos años, muchos años más. ¿Te acordás, Verónica, cuando vinieron acá a contar? Sí, el primario cumple 10, el colegio secundario ya cumple 4 años también y esto es una tarea conjunta. Se parte de donde es el colegio, en San Espeña 751. Muy bien. Se hace un recorrido por las calles de Villa Italia, preferentemente. La parte de corredores hace un recorrido un poco más extenso por detrás del barrio Procrear, por la calle Quintana, Buenos Aires, Beiró, sí, hasta llegar después nuevamente a las calles de Villa Italia. La idea es reunirnos ahí porque, bueno, además de la carrera, que es el evento principal, siempre nos gusta celebrarlo como una fiesta de la comunidad, no solamente de Begoña, sino también de la comunidad de Tandil. Exactamente. Las inscripciones, Santiago, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué valor tienen? Bueno, las inscripciones, vos manejalo. Sí, las inscripciones se pueden realizar en este momento por la página web del colegio, que es www.colegiovegoña.edu.ar. Sí, ahí pueden ingresar y van a tener el link de inscripción. Después el día viernes se puede hacer de manera presencial en el colegio, de las 18 a las 20 horas y el sábado también por la mañana de las 10 hasta las 12.30. Bien. ¿Hay alguna limitante para participar, edad, cantidad de corredores caminantes? No, no, no hay limitantes. Hay premios para todos, sí, medallas para todos los participantes y para los primeros 300 inscriptos hay un regalo extra. Ah, muy bien. Qué sorpresa, qué sorpresa, no lo vamos a decir. Ah, bueno. Y los valores, para que me habías preguntado antes, el valor es 1.500 pesos para corredores y 1.200 pesos para caminantes. Bien. Bien, bien. Ahí está. Bueno, Santiago, no sé, junto con los otros papás, como bien decías, la correcaminata si bien tiene un fin económico que ayuda y solventa a lo que es un gasto de una gran casa, ¿no? Porque en definitiva es eso. Encontrarse y conocer otros papás también está bueno. Sí, sí, además hay mucha cantidad de padres que van a colaborar en el tema de banderilleros, en la organización. O sea, hay un montón de padres de toda la institución que colabora y año a año más. Claro, eso fortalece vínculos. Y sí. Sin duda. La verdad que sí. Está muy bueno. ¿Hay alguna camiseta, alguna prenda especial para llevar? ¿Ustedes dan las camisetas? No, este año por el tema de costos, que eso encarece mucho, no hay camisetas, el regalo va a ser algo que identifica la carrera. Ah, bien. Sí, y después, bueno, la vestimenta es libre. Opcional. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, va a ser entonces el 14 de mayo, cuéntenos, dirección, lugar y horario de largada. Bien. Es en Saizpeña 751, ¿sí? A partir de las 14 horas. Muy bien. O sea, un ratito antes, si quieren estar 13.30 para la entrada en calor. Claro. Que siempre es importante hacerla. Por supuesto. Y repitamos entonces la manera de inscribirse. Bien, se pueden a la página del colegio, www.colegiovegoña.edu.a, ¿sí? O también en forma presencial el día 13 de mayo de 18 a 20 horas o el día 14 de 10 a 12.30. Bien, impecable. ¿Algo más que quieran destacar, chicos? No, invitar a la comunidad a sumarse. Siempre sabemos que Tandil es muy solidario y nos gusta, bueno, poder crecer como institución. Somos un colegio que estamos peleando por la subvención hace muchos años y, bueno. ¿Todavía no ha llegado eso? Todavía no ha llegado. Entonces, bueno, seguimos siempre en esto de poder trabajar y tener el colegio en las mejores condiciones para poder seguir brindando calidad educativa. Sí, claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias y lo mejor, como siempre, en esta linda barriada de Andrés. Por supuesto, visitarás, si me paro no puedo conseguir sentar. Yo no soy, pero me pongo de pie igual. Sí, bueno, yo cuando era chiquita no existía el jardín, yo vi cómo lo edificaban, pero bueno, iba mucho a la iglesia, que estaba, bueno, justamente enfrente de la iglesia Virgen de Begoña, porque ahí cuando eras chico hacías los fines de semana deportes, te reunías con chicos, había tres grupos, me acuerdo. Era un lugar de pertenencia. Sí, exactamente, que se llamaba Heraldos, Juglares y Jufra. Y a medida que ibas avanzando en edad y había un párroco que era muy, muy piola. No me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero bueno, los franciscanos, la verdad que, nada, un amor. Así que, ¿viste esos recuerdos de la infancia? Qué lindo. Es lugar de pertenencia. Gracias. Gracias, chicos.